¿Qué bendición estar junto con ustedes aquí? Gracias Pastora por la invitación. Gracias a Dios por estar junto con ustedes. Ahora vamos a la Palabra de Dios. Esclamos la Palabra de Dios, ¿sí? Con fe. Señor, abre nuestros oídos. Abre nuestros corazones. Abre nuestros ojos espirituales. En el nombre de Jesús. Manda tu Palabra. Salva, sana, libra, bendiga en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias por todo. Y damos toda la gloria a ti. Toda la gloria por todo. Porque tú eres Dios omnipotente. Solo tú puedes hacer milagros. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Damos gracias al Señor por el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué sin Él no podemos hacer nada? Vamos a Marcos capítulo 16. Empezamos desde el siglo XV. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Id por todo el mundo. Id por todo el mundo. Y bendicad el Evangelio a toda criatura. Entonces, el Señor nos manda por todo el mundo. También en el mundo. Amén. También en América Latina. También en Europa. En África. Por todo el mundo. Id por todo el mundo. Y predicar. No una excursión. No una canción. Pero predicar el Evangelio. Es muy importante. ¿Por qué? Porque todos somos salvos a través de fe en el Evangelio. Sin fe no podemos recibir salvación. Sin escuchar el Evangelio no podemos creer. Porque la fe viene por el oír. Y oír por la palabra de Dios. Por la palabra de Cristo. Para que la gente pueda creer. Necesita escuchar. Para escuchar se necesita predicar. Para predicar se necesita ir. Ir por todo el mundo. Y predicar el Evangelio a toda criatura. También en Bolivia. Amén. Gloria a Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Amén. Mas el que no creyere será condenado. Entonces el que recibe el Evangelio con fe será salvo. Amén. Pero mira. Hay dos partes. Una parte creyere. Y otra parte será bautizado. Entonces el bautismo está dentro de la salvación. Fe y bautismo. ¿Por qué? Es muy interesante. ¿Por qué? La fe es en nuestro corazón. La fe es espíritu en nuestro corazón. Pero para recibir salvación se necesita manifestar la fe. Para recibir sanidad necesitas manifestar tu fe. Amén. Hay gente que tiene fe. Pero no puede recibir porque no expresa la fe. La fe se tiene que expresar. Bueno. ¿Cómo? Con confesión, proclamación, bautismo. Es una forma de expresar tu fe. Si alguien está, ha recibido con fe el Evangelio. Tiene deseo para bautizarse. Si una persona no quiere bautizarse. Entonces no está siendo de nuevo. Amén. ¿Por qué? Mira, si una persona muere, ¿qué es lo siguiente? Enterrar, ¿ah? Enterrar a la persona. ¿Sí? Es normal. Cuando una persona muere, es normal enterrar. Si es viva o no. También, si una persona es viva por este mundo y no ha muerto a través de fe en el Evangelio, si no está sido de nuevo, no tiene deseo para bautizarse. Amén. ¿Por qué? Porque nadie vivo quiere entrar en una tumba. Solamente los muertos. Si somos muertos por este mundo, tenemos deseo para bautizarse. Por eso no tenemos que prestar a la gente que no quiere bautismo. Entonces, ellos son vivos. Ellos aún no han muerto por este mundo. Amén. Pero aquí la Biblia dice, el que cree, el que creere y fue de bautizado, será salvo. Lo mismo con la gente de Egipto, la gente de Israel. Los hijos de Israel estaban bajo, ¿cómo se dice eso? ¿Concedubre? ¿Cómo se dice? ¿Concedubre? ¿Concedubre? ¿Esclavitud? Esclavitud. ¿Entiendes búlgaro? Por la revelación. Esclavitud. Estaban bajo esclavitud en Egipto. ¿Cómo han recibido liberación de esclavitud? A través de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero, Pascual, Pascual, han recibido, a través de esta sangre, han recibido liberación de Egipto. Pero el faraón aún estaba detrás de ellos y querían regresarles en Egipto otra vez. Pero, ¿cómo ellos han recibido una salvación completa? No solamente a través de la sangre del Cordero, pero cuando han pasado por el mar, el mar rojo mató todo el ejército del Cordero. Entonces, para nosotros, una salvación, una liberación completa, no es solamente recibir la sangre, pero también hacer este bautismo en agua. El bautismo en agua es fin con este mundo y empezar con Dios. Amén. 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 Por eso mucha gente dice, pero, 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 ¿dónde están las bendiciones de Dios? ¿Por qué no tengo bendiciones? ¿Por qué? Porque si estás en Egipto, si eres un hombre, una mujer de Dios, pero en Egipto, ¿sierves al faraón? A este mundo. Hay cristianos que sirven al mundo, no a Dios. Si estás bajo esclavitud, no puedes ser libre para ministrar a Dios. Por eso Dios quería liberar a la gente para que puedan ministrar a Él. Entonces hay tres etapas. Uno, salvación desde Egipto, desde esclavitud. Segundo, crucificar la carne en el desierto. Es doloroso. Hay gente que dice, oh, estoy en desierto. Es muy difícil, hermano. ¿Por qué no tengo, por qué no tengo aguas vivas? ¿Por qué no tengo leche y miel? Pero en el desierto no hay miel, no hay leche. Hay serpientes, escorpiones, hay dificultades, hay sol, mucho sol, mucha arena. No es fácil de ir. Pero tienes que pasar con fe. Tienes que comer la mamma para recibir poder. Tienes que crucificar tu carne. Y cuando crucificas la carne, entonces vamos a cruzar el río Jordán y entrar en las promesas. Pero entrar en las promesas, hermanos y hermanas, no es sin lucha espiritual. Tienes que ser guerrero. Díganme, como se dice, no. Tienes que ser un guerrero de Cristo. Porque, mira, el Señor ha dicho, le doy la tierra prometida. Es vuestra. Y el, sí, gloria a Dios, tenemos, la tierra es nuestra. Pero vamos a ver la tierra. ¿Cómo lo has dado la tierra? Hay gigantes, grandes. Nosotros, como, 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 la gente dice, qué promesas, qué bendiciones, yo tengo gigantes en mi vida, yo tengo gorriantes en mi vida, yo tengo montañas en mi vida, pero qué dice el Señor, di a la montaña, si tienes fe, como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor, qué vamos a hacer, juega, muévete, muévete, entonces tienes que operar con fe, tenemos que mover las montañas, tenemos que matar los gigantes, y hay grandes fortalezas, no podemos hacer nada, las fortalezas muy grandes, pero cómo, Josué ha destruido, ha destruido las fortalezas, con el Espíritu Santo, con el poder y el Espíritu Santo, todo lo podemos hacer, porque más grande es el que vive en nosotros, pero mira, las bendiciones vienen detrás de fe, ellos vienen con la fe, si quieres bendición, necesitas acción de fe, ¿qué dice Santiago? Ayer recibí una revelación, ¿por qué? El nombre Santiago es Yacob, Yacob, pero ¿por qué en español dijo Santiago? Santiago? Santiago, Santiago, entonces, ¿por qué él dice? Él dice que fe sin obras, está muerta, es muerta, fe sin obras es muerta, fe sin acción es muerta, entonces mucha gente vive con una fe muerta o dormida, ¿por qué no la activa? Cuando activas la fe con tus palabras, cuando activas la fe con tus acciones, vas a ver la gloria de Dios, ¿qué dice el Señor? El Señor dice, Marta, Marta, mueve la piedra, mueve la piedra, ¿por qué? Lázaro es muerta, Marta, mueve la piedra, mueve la piedra, mueve la piedra, mueve la piedra, hace cuatro días está adentro, muerto, ya huele, por favor, Jesús, ¿qué dice? No te he dicho que si crees, pero si crees, verás la gloria de Dios, si no crees, no verás, por eso mucha gente no ve, porque si no crees, no ve, si crees, va a ver, si crees, vas a ver la gloria de Dios, pero ¿cómo Marta creó? ¿cómo creó? Jesús dice, mueve la piedra, pero no hay sentido, mi mente no lo entiende, no es normal, ¿cuánto se enteran a una persona? No, no, eso es fin, pero Cristo dice, abre la tumba, abre la tumba, ¿por qué? Porque va a resucitar, resucitaron, entonces, ¿qué es la fe de Marta? Mover la piedra, una acción, una acción activa la fe, una acción hace la fe viva, por eso nosotros tenemos que activar nuestra fe en nuestra vida, en las cosas pequeñas, en las cosas grandes, en todas las cosas, una fe cuando funcionas, una fe cuando lees la Biblia, una fe cuando hablas con la gente, una fe cuando trabajas, vivir por fe, como la Biblia dice, el justo va a vivir por fe, entonces, una vida de fe, va a activar tu fe, va a resucitar tu fe, va a hacer tu fe efectiva en tu vida, entonces, Jesús dice, mueve la piedra, ha movido la piedra, y Jesús dice, Lázaros, ven aquí, y Lázaros fue resucitado, ¿cómo? Con fe y con un mandamiento, si Jesús ha esperado, vamos a esperar a Lázaros resucitarse, puede esperar mucho tiempo, pero nada va a ocurrir, tienes que hacer algo, tienes que decir algo, Marta mueve la piedra, Jesús dice, Lázaros, ven aquí, eso es importante, entonces, no, no hablar sobre las cosas que no podemos hacer, pero, activar la fe a través de nuestra palabra, mandar con nuestra palabra, ¿qué dice Jesús que tenemos que hacer con la montaña? Mandar, un mandamiento, muévete, eso es mandamiento, que tenemos que hacer con los demonios, 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 tenemos, tenemos, no, en el nombre de Jesús, salen fuera, y ellos tienen que obedecer, si lo hacemos con la fe, ellos van a obedecer, y la gente llama, hola, pastor, por favor, hay un demonio en nuestra familia, no podemos hacer nada, ayúdanos, pastor, manda al demonio en el nombre de Jesús, tienes que mandar, con fe, Aleluya, y aquí la Biblia dice, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, entonces, para que tenemos resultados, necesitamos predicar el Evangelio, mira, hay una cosa muy importante, que Dios obra en este mundo, con dos manos, una mano, se llama el Espíritu Santo, la derecha, la mano derecha, se llama el Espíritu Santo, el poder de Dios, otra mano, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, la palabra de Dios, entonces, Él funciona a través del Espíritu y del Hijo, del Espíritu y de la palabra, no con una mano, con dos manos, entonces, para, para que tenemos el Señor funcionar en nuestra vida, necesitamos, no solamente la palabra de Dios, necesitamos el Espíritu Santo, no solamente el Espíritu Santo, la palabra de Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios, pero el Espíritu Santo funciona solamente a través de la palabra de Dios, la Biblia dice, la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo, entonces, la herramienta que el Espíritu Santo usa para funcionar en este mundo, es la palabra de Dios, si nosotros limitamos la palabra, limitamos el Espíritu, por eso, hay gente que dice, ¿por qué el Espíritu Santo no se mueve? Pero si no tienes la palabra en tu corazón, ¿cómo va a mover el Espíritu? Si no predicamos el Evangelio, ¿cómo va a mover el Espíritu Santo? ¿Cuántos milagros vienen cuando predicamos la palabra? Amén. Si no predicamos la palabra, estamos en el mundo natural, cuando predicamos la palabra, el Espíritu Santo se mueve y milagros se mueven, amén. Amén. Eso es un secreto, y si quieres, Dios te mueve. Vale, voy a decirle un testimonio. En Organia una vez tenía problema con un vecino. Un vecino me ha hecho muchos problemas. Yo no sabía qué hacer. Yo tenía ira. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? No es justo. Pero, una vez, Dios me ha dicho, ¿por qué tienes esta reacción? Eso es cárter? No es así. Yo digo, ¿cómo acceder con el Espíritu? ¿Cómo? 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 Con la palabra. Y este vecino viene con ira contra mí. Yo digo, así dice el Señor en Isaías 54, 17. Ninguna arma formada contra mí prosperará. Y le digo este versículo, desde este momento, más de quince años, no he visto este versículo. Nunca no vemos. Entendí que cuando nosotros luchamos en la carne, el diablo vence. Pero cuando luchamos en el Espíritu, nosotros lo hacemos. Amén. ¿Cómo luchamos en el Espíritu? A través de la palabra. Amén. La palabra de Dios. Amén. Mira, la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo bajo la unción del Espíritu Santo, digo una palabra de la Biblia, el Espíritu Santo toma esta palabra como espada y lucha. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por mi mano. Amén. También la Biblia dice una cosa muy importante en Salmo 103, versículo 20. Mira, vamos a leer esto porque creo que es importante para ver eso. Salmo 103, versículo 103, versículo 20. Dice aquí, bendicí a Jehová vosotros sus ángeles. Aquí habla sobre los ángeles. Poderosos en fortaleza. Los ángeles son poderosos en fortaleza. No son hombres, pero son poderosos en fortaleza. Que ejecutáis su palabra. Entonces, los ángeles son ministros de Dios que ejecutan la palabra de Dios. Entonces, ellos no hacen como quieren. Ellos son siervos y hacen que la palabra de Dios dice. Pero no solamente la palabra que está escrita. Pero la palabra hablada. Amén. Entonces, la palabra que se confiesa, la palabra que se pronuncia. Ellos ejecutan los ángeles. Y mira que dice. Poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto o su mandamento. Mandamento. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Cuando tu boca, bajo la unción del Espíritu Santo, proclama la palabra de Dios. Los ángeles toman esta palabra como un mandamento y ejecutan. Por eso yo pensaba antes. Pero ¿cómo yo voy a decir la montaña? Mueve. La montaña va a moverse. No puedo entender por qué mi palabra va a mover montaña. Pero Cristo lo ha dicho. Cristo lo ha dicho. Cuando este centurión tenía un siervo enfermo, paralítico. Y dice, Señor, ven en mi casa. Sánale. Señor, dice, sí, vengo. Voy a sanar tu siervo. Pero él después dice, no, 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 no. No necesitas venir. No soy digno. Y tú no necesitas venir para sanar mi siervo. Solamente di la palabra. Solamente di una palabra. Eso basta. No necesitas venir en casa. Solamente di la palabra. ¿Por qué? Yo soy bajo autoridad. Tengo soldados bajo mi autoridad. Y cuando digo, vete, ven, 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 ven. Cuando digo a mi siervo, haga eso, hágalo. Entonces, ¿qué dice él? Yo que tengo siervos. Y no necesito ir a hacer el trabajo. Yo mando mis siervos. Yo mando mis soldados. Ellos hacen el trabajo. Ellos luchan. Yo estoy en casa. Y tú eres como yo. Entonces, él dice, tú tienes siervos. Tú tienes soldados. Cuando dices, muévete. Cuando dices, sé sano. Entonces, los siervos dicen, yes, sir. Ellos van y salen a la gente. Por eso podemos orar aquí. Y tus vecinos en América Latina pueden recibir sanidad. Desde aquí. Porque los ángeles necesitan un segundo para ir. ¿Entienden? Y por eso aquí en la Biblia dice que los ángeles son fortalecidos, son poderosos en fortaleza. Executan la palabra cuando escuchan una voz de Dios. Cuando escuchan la palabra de Dios. Dios. Ellos dicen, yes, sir. Y van y lo hacen. Amén. Por eso podemos hacerlo. Gloria a Dios. Entonces, con la palabra, nosotros podemos activar los ángeles con la palabra de Dios. Y cuando confesamos la palabra de Dios con fe, bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo toma esta palabra como espada. Como una arma para hacer la voluntad de Dios. Amén. Por eso, cuando necesitamos hacer algo, necesitamos la palabra, necesitamos el Espíritu también. Y vamos a Marcos, capítulo 17. Marcos, capítulo 17, dice así. El que creere y fue bautizado será salvo, mas el que no creere será condenado. Y estas señales, mira, detrás, después, recibe liberación, ¿verdad? Sí, sí. Y lo hagan, Dios. Sí, sí, sí. Y estas señales, seguirán a los que creen. El que no existirán, la fe en el corazón, la fe en el corazón va a manifestarse con señales fuera. Por eso, cuando la gente dice, la fe tengo en mi corazón. Pero si tienes el corazón, si tienes que manifestar. Y la sesión en ingresa. Entonces, mejor que empezar. Vamos, vamos, vamos. Vamos a orar un ejemplo de Dios, vamos a orar a Dios, por favor, más de los ángeles, en mi nombre, Señor Cristo.